Hola, yo soy Miguel Sepúlveda, tengo 40 años y vivo en San Bernardo. En estos momentos estoy vendiendo banderas con mi suegro en el tiempo de fiestas patrias para tener unos ingresos más ya por el tema de la pandemia. ¿Qué más te puedo contar? Tengo mi familia, mi señora, que la conozco hace 20 años. Fuimos compañeros de colegio y llevamos 12 años casados. Tengo dos hijas, Josefa de 11 y Monserrat de 4. En estos momentos estoy sin trabajo. Mi especialidad es ser ejecutivo de venta en el área de motocicletas. Llevo como 15 años en el rubro y por el tema de la pandemia, bueno, quedé sin trabajo y no puedo seguir trabajando. Así que ahora estoy en busca de trabajo, pero por mientras estoy vendiendo banderas acá con mi suegro. Que el pasatiempo de él y es un ingreso extra para él también, que él también trabaja en una empresa y ahora por estas dos semanas está trabajando en las banderas que lo hace hace aproximadamente 15 años. Hace 15 años está en este rubro. Y eso, eso te puedo contar.